Porque tu voz es la voz de los trabajadores de la educación. Por segundo año consecutivo, el CENTE ha puesto en marcha la consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas 2020. Un espacio abierto a la participación de todos en la vida democrática de nuestro sindicato. Así que si eres agremiado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, expresa tu opinión en temas como salario y prestaciones, derechos laborales y profesionales. Desde nuestro origen y con visión de futuro, avancemos con paso firme. Porque hoy tu voz es la voz del CENTE. Donde uno somos todos y todos somos uno. Pliego Nacional de Demandas 2020. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.